Hasta el día de hoy, como se puede visualizar, son temas absolutamente incomprensibles, intendibles, de cómo es posible que hasta el día de hoy no se termine esta obra de la Plaza Constitución. Es decir, la Plaza Constitución al día de hoy es una plaza de la Constitución inconclusa. Eso es lo que la población debe tomar siempre en cuenta. Es una palabra que no debe olvidar, porque si no, de lo contrario, estarían funcionando los servicios higiénicos, estaría funcionando el sistema hidráulico, estaría funcionando el sistema eléctrico y todo lo demás. Es muy lamentable que hasta el día de hoy no lo hayan podido superar, estas dificultades y estos problemas. Hay temas pendientes en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, sobre las investigaciones que se han formulado desde la Comisión de Investigación, desde el anterior periodo, y evidentemente también hay laudos arbitrales que están a cargo en los temas de índole civil. Y en estos laudos arbitrales nos hemos tomado conocimientos días atrás que había una resolución que ha sido notificada a la entidad del Estado, que es la Municipalidad Provincial de Huancayo, pero que no han sido reconocidas los pagos de los laudos arbitrales. Y evidentemente ello ha conllevado al archivamiento de este laudo arbitral que ha iniciado la Municipalidad. Y eso es perjudicial, porque la empresa, Canbar, que estaba a cargo de la ejecución de la obra, para que pueda seguir exigiendo cualquier tipo de beneficios y sobre todo no concluir esta obra. Se dice que se perdería 2 millones de solos, pero sin embargo el alcalde menciona de pena que no se va a perder con presupuesto. Bueno, los cálculos seguramente económicos de cuánto sea con exactitud los montos no lo podríamos determinar, pero evidentemente se genera un perjuicio de cualquier índole. Así sea un sol, es un perjuicio al Estado. Y evidentemente los funcionarios del Estado tienen la obligación de salvaguardar, de cumplir eficientemente sus funciones. A mí me parece inaudito cuando se señala, porque la resolución lo tengo en mano, se señala el archivamiento definitivo, dar por concluida y el archivamiento en consecuencia del auto arbitral 015-015. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener arreglados los baños? Como vemos también las bandas que están mal logradas. No, a ver, ya el arreglo de la plaza constitucional. A ver, la municipalidad ha empezado un laudo arbitral en el año 2018, la empresa también ha ido a un laudo arbitral, diciendo que terminen la plaza constitucional y no reconocer los gastos que está exigiendo la empresa. Si ahora se ha archivado este laudo, la empresa tiene todas las puertas abiertas y la empresa podría decir, no quiero terminar, que se destina mi laudo arbitral. Es decir, el instrumento, el arma que debe tener la municipalidad en este momento ya no lo ha hecho. Entonces eso nos preocupa realmente y hacemos un llamado para que le pongan mayor interés, por ser uno de los espacios más importantes que tiene nuestra ciudad. Y debería concluir, debería terminar. ¿Habría responsables directos en el incumplimiento de la obra de la plaza constitucional? Esto, la anterior gestión y la empresa contratista. De eso no nos queda duda. Y nosotros hemos trasladado toda la documentación al Ministerio Público y esperemos que en algún momento tengamos los resultados satisfactorios. Vemos, estas son las condiciones. Y hablaba mucho de que las condiciones en las que se encontraba actualmente diversas sillas, la pileta y la falta de instalación de los servicios higiénicos que hasta el momento no funcionan, sería entonces de total responsabilidad de la gestión anterior, como lo ha mencionado el señor Emerson Nolasco.